ahora sí ya estamos conectándonos ahí estamos en facebook ya estamos como estamos chicos hola espero estén súper bien y en tiktok también ya andamos listos para conectarnos espero que estén súper bien y chicos en la clase de hoy pues no vamos a sacar atrás vamos a hacer esa técnica que ya saben que ya empezó en tendencia ya me empezó a preguntar de qué dan y cómo hacemos el glitter cake o el glitter cake o el pastel fantasia de brillos entonces lo vamos a ver pero además con colores brillosos porque los colores brillosos ahorita andan pues muy muy este de moda pero los neones también vienen con todo entonces muchas veces estamos acostumbrados a los colores tipo pastel o normales pero esta vez nos vamos a hacer neones neones hoy vamos a cambiar esta dinámica sale entonces primero que nada vamos a empezar coloreando nuestra crema ya saben voy a manejar lo que es la crema chantilly entonces para los que tienen dudas de qué crema trabajo vamos a utilizar lo que es ese tipo de crema y ahora sí podemos enseñarles a cómo trabajar el color entonces vamos a empezar con este sí chicos para que estén ahí como dijo alan por favor aires apoyamos mucho si nos vayan a ir compartiendo este live para que más gente se entere ya podamos apoyar a más pasteleros a crecer su negocio nuevas ideas entonces siento que somos una comunidad muy bonita y pues podemos ser entonces muchas gracias a ti que estás compartiendo muchas gracias a ti que quieres que más gente pueda aprender de esta hermosa profesión que es la pastelería entonces sin más por el momento chicos pues vamos a empezar ahora sí y pues empezamos con este que ya saben que luego ahora vamos a ver los tiktoks aquí primero con tu chantilly que ya esté estabilizada vamos a agregar una cantidad como de una cucharadita de colorante naranja y aproximadamente batí dos tazas de crema chantilly ya que está así la crema recuerda que la forma para correr tu crema chantilly es hacer un zig zag de lado a lado para deshacer el color y luego de forma envolvente envolvente si tienen todo esto me van diciendo lo vamos poniendo lo vamos poniendo y ustedes van checando el color chicos si quieren más color o menos pero importante deshacer el color de esta manera de un lado para otro dice Sandra lindo hola buenas tardes guau dice buenas tardes me encantan tus directos ay que bueno pao rl h dice hola dani y luego dice perliz una pregunta para que el pan me salga esponjoso y suave Tengo un pan tipo de esponja en mi canal de YouTube, Decorando Pasteles, chicos, vayan por ahí, les va a super encantar, entonces vayan para que les funcione, miren, este y aquí te pregunta Gabriela Castellanos, creo que sí te pregunto, ¿qué pasa si pones el colorante antes de batir la crema? También, si toda tu crema va a ser del mismo color, está perfecto, pero por ejemplo en este caso, bueno, lo estoy diciendo primero como sí y segundo como pues, porque yo batí más crema para hacer diferentes colores, pero sí, lo puedes hacer en tu mismo bowl. Dice Adriana Guerra, Dani, soy tu super fan, mándame un saludo, o sea, es mi cumpleaños. Ay, Adriana, muy feliz cumple, que la pasa es súper, súper bonito, entonces muchas, muchas felicidades. Sí, Laura López dice, saludos desde Puerto Peñasco, Sonora, Dani. Ay, un saludote hasta Puerto Peñasco. Dice Edith Eche Lizama, hola, bendiciones desde Perú, Piura. Un saludote hasta, bueno, son lugares que no conocemos nosotros, pero qué padre que por allá lo estén viendo. Oigan, ahí te les va, voy a probar un poquito de... Y dice que si el pan de esponja lo puedes utilizar en piso, pregunta Brenda Ábalo 71. Sí, sí puedes, si me han puesto un buen montaje lo puedes hacer perfecto, puedes mostrar un pastel de leche. Dice Patrizia Santana, hola, buenos días, saludos desde Utah, yo de Lili, saludos desde Panamá. Dice, algún tip para el que el tú no aguante el calor, dice Yaris. Este, para que aguante el calor, pues sí, yo creo que primero que nada, trabajar aire, chicos, de hecho nosotros aquí estamos con aire, y no sé si entran tanto porque traigo las lámparas, pero sí es importante que trabajen un mini split, ¿cierto? Tengo que prendirlo, pero a ver, me acordé, siente calor aquí. Ay, sí, de hecho, ah, pero no es que lo pongo a... Ay, aquí dice, yo di like, que eres la mejor chef. Y Samar, HZ te dice, saludos desde Tabasco. Gracias, qué bueno que les guste. Dice el 74, 85, 15, 50, 10, 47, 42, 4. Dice, hola, me llamo Alejandra, me va a dar una idea para pastel de revelación de género. Uy, puedes hacer un corn cake, claro, está muy de moda los pasteles que queman con loblea, por ahí tengo un video de hace como un mes, y este, chécalo en YouTube, y está bien padre, entonces vayan a verlo. Oigan, chéquense porque ya quedó, este, ahora sí nuestro color naranja, entonces voy a hacer, y ya quedó nuestro color naranja, y vamos al siguiente paso para hacerlo de nuevo. Ok, vamos a tener aquí un poquito de agua, ahora sí. Mira, vamos a hacer este paso, chicos. El primero pues este ya es nuestro bowl, pero ya lo tenemos listo, ya lo voy a dejar aquí. Y el siguiente paso, chicos, es vamos a necesitar una cucharada de agua junto con nuestro matizador, que es este, que es fluorescente, estoy utilizando este de Hugo Fernández, miren que es aquí, y este, a ver, si me enseñan por allá, andan así, ajá, ese, Mayra se los voy a enseñar, sí, y luego abrenlo para que lo vean, ajá, y ahí se ve, ¿se ve? Sí. Andale, ahí estamos. Dice Yaris que se refería a qué le puede echar a su betún para que no se le derrita. Ah, le puedes agregar por cada dos tazas de crema, pues una cuchara por el merengue, pero lo que te recomiendo es que si es crema, que utilices una buena marca de crema chantilly para que sí tenga buena estabilidad, eso te ayuda bastante. Sí, lo bebé que se ola rutí para que dure el betún para una boda y no se derrita, ya les dio el tip la chef, es con top cream de vainilla, le agregan por dos tazas, una cucharita de polvo y merengue. Sí. Y dan al chef hermosa, das cursos, sí, si damos cursos en Secu, búsquenos en la página de Tik Tok de Secu MX, manden mensaje ahí al privado, les contestan, o igual pueden mandar mensajes a estos modelos de teléfono, tenemos talleres de un día, dos diplomados con duración de cinco meses, pregunten sin compromiso, vamos a checar a ver si les podemos dar una clase de muestra a todos los interesados para que vean cómo es el modo de aprendizaje y el método que nosotros implementamos aquí en Secu. Sí, chicos, la verdad es que lo les gusta, cuando hagan las clases de Secu en línea, que son nuestros diplomados, hay el chef pastelero, hay el chef repostero, de decoración de pasteles internacional, entonces está bien padre, bien práctico, les va a gustar. Oigan, podemos comentar el siguiente tip, porque una vez que ya tenemos nuestra crema coloreada, la queremos hacer neón, y lo que vamos a hacer aquí es que tenemos una cucharada aproximada de agua, bueno este déjenmelo, lo grabo. La pistola. La pistola. No, termómetro. Termómetro pero de pistolita, o termómetro de... Ah, de esta. Ok, ahí estamos, ¿sí? Entonces para esto vamos a necesitar una cucharada de agua a temperatura ambiente, ¿sí? Deja. Para el siguiente paso vamos a necesitar una cucharada de agua a temperatura ambiente. Este es colador, no es colador, es... Ah, un colador, sí. O servidor. Y con ayuda de un colador o un servidor vamos a poner una cucharada de nuestro polvo iridescente o nuestro polvo fosforescente, más bien florescente, ¿cómo le dicen florescente? O fosforescente, fosfo, fosfo, no sé. Vamos a poner aquí y vamos a poner una cucharadita. Bueno, me van a pensar, ¿verdad? No. ¿Qué iba a decir? Sí. ¿Qué iba a decir? Sí. ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, otra vez. ¿Verdad? No, otra vez, otra vez, otra vez. Sí, ¿qué iba a decir? Porque de hecho en que yo te lo ponía hasta... No lo pensé, oigan. No, no, no. Bueno, es... No lo he visto a veces. Ni modo, bueno. Y vamos a tener un color... Y lo siguiente es que con un matizador florescente vamos a poner aquí una cucharadita. Pues se me hace que mejor ya lo cangue a rosa. ¿Verdad? Ay, sí. Ay, pero ya lo pinte la ronda. No, bueno, sí, ya no. No, no hay que... Bueno, ya existe. Ay, perdón, disculpenos. Entonces, apenas ahorita en eso que ya estaban con lo de... Ah, es que en México... Ay, bueno, ya no vamos a tocar el tema. No vamos a tocar el tema, no lo vamos a tocar. ¿Ok? Sí. Y lo vamos a poner aquí en nuestro cernidor y vamos a dejar así... Porque sí es importante, vean, porque salen las bolitas luego. Ok, yo pongo a veces hasta dos cucharaditas. Vamos a poner... Pérez Muñoz, saludos desde Chetumar, Quintana Roo, gracias a sus videos he aprendido mucho. Pérez Muñoz. Ay, gracias. Dice, saludos desde Mexicali, me encantan tus videos. Dicen, dice, Olvera559. Muchas gracias. Dice, Eric Cade de Signer. Las clases son en línea, sí, las clases son completamente en línea. Son por la plataforma de Zoom y tienes interacción con el chef, este, 100%, no son clases grabadas. Y además, eh, tenemos lo que es la asesoría 24-7 en los grupos de WhatsApp. Exactamente. Eh, aquí dice, Kenio, ya llegó la alegría. Ay. Dice, Jenny's Cake, dice, hola, Dani. Dice, Dani Cake, repostería. Amo esa cocina, como me gustaría que mis clases fueran ahí. Estoy un diplomado de repostero. Ah. Sí, pásame otro. Ah, sí. Oigan, chicos, les voy a decir algo. Voy a cambiar la técnica porque yo quiero usarlo con agua porque casi no tenemos vodka, pero se me acaba de ocurrir otra cosa. No, el agua lo vamos a quitar, ¿sale? Mejor pásame una esencia de, eh, vainilla. Yo cojo otra y otro trastecito. Ok, en tu casa, Enya dice, buenos días, linda semana, chicos. Sí. Dice que, ¿qué? A ver, vamos a poner aquí una... Dice, en tu casa, Enya dice, mezcla de rosa y naranja, así que de dos colores. Sí, o sea, me dicen que lo cambié, es que ya pinte rosa y está empandullado. Así me fue la onda, de modo. Dice, en tu casa, Enya, que qué guapa te ves con tu abuelo. Ay, gracias. Y eso no me lo había repeinado. Yo de like, dice, que no sé cómo eran los diplomados. Tiene una duración de cinco meses y también tenemos talleres de un día, clases de lo que son repostería o pastelería, ya sea gourmet. Hace poquito tuvimos una clase de cheesecakes y también de moffits. Sí, están bien bonitas las clases en moffits. Sí, las clases las pueden tomar ya sean de Perú, de Italia, de Francia, de Estados Unidos, de Costa Rica, Brasil. Siempre y cuando, pues, hablen español. Sí, exacto. Estos son los números de contacto o igual busquen aquí la página de CPUC MX. Ahí pueden mandar información, solicitar información sobre el subplomado o si les interesa algún taller, les mandan también el player de los talleres que tendremos esta semana. Sí, exacto, para que estén ahí al tanto. Ahora miren, estoy con agua. Se va a traer un poquito más con agua, pero bueno, miren ya. Así es de paciencia y mezclarlo. Aquí dice Mago Hernández que va llegando y llegó tarde. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a hacer la técnica del glitter cake, que son pasteles así como neones, ¿sale? Y ahí está. Entonces voy a poner un poquito aquí. Se batallan estos como que están los pisadores en polvo. Yo les digo que los los hago mucho con vodka. Amelia Flores dice, hola, buenos días, saludos. Erika Velasco dice, yo te sigo en todas tus redes, adoro tus buenas vibras azucaradas. Ay, gracias, Erika. Igual aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una decoración neón de verano. Ahora sí. Dice Mago Hernández, saludos desde Minatitlán, Veracruz. Anda, Veracruz, que está hermoso. Oigan, chequense porque van a quedar así como bolitas, ¿eh? Ahorita lo van a ver. Aquí dice Mago Hernández, yo tengo esos platos y los ocupo para mis mezclas de repostería. Ay, qué padre. Dice Dolores Gilbert, saludos Dani desde Tecate. Acate, he aprendido mucho de ti. Me gustaría que hicieras un cheesecake fácil y sencillo. Ah, miren, pues de hecho tenemos reto que no somos receptes. Bueno, acá vamos a ver. A Zenet Medrano dice, hola, buenos días. Ay, más o menos se va. Bueno, ahora sí ya estamos y vamos con esta. Déjame lo bajo más que para. Y el siguiente paso es colar nuestro color. Ahí está. Y una vez que ya está coladito, vamos a mezclar haciendo la misma manera de un lado para otro. Y íntegramos. Muy guapa con tu nueva bluja. Ay, ahora sí. De ver tu casilla. Ay, si me dijo ahorita, sí. Ay, ya se le dio, perdón. Ah, ya se le dio, perdón. ¿Cuánto tiempo duran los diplomados? ¿Ya dijimos? Cinco meses, sí. Sí, cinco meses. Entonces hay para que estén al pendiente. Los presenciales son en Torreón como ir hasta él. Sí, estamos acá en Torreón. Ya estamos a punto de comenzar, oigan. Luego, luego, luego. Porque queda una semana, ¿verdad? Una semana. A ver. ¿Qué pasa? A ver. ¿Puedo quedando, no? Quedan. Es la última semana de mayo. Ya, la última. Es esta. Estamos en esta, empezamos la otra. Pero vas a que si tus pasteles están en alba con crema chantilly. Los pasteles no, porque los van a aprender ustedes de todo, ¿eh? Van a aprender ahí de todo. La verdad es que está bien padre. Y, este, les va a gustar. Les va a gustar lo que van a aprender. Déjenme todo, todo lo que se pueda. Este, de hecho, los pasteles, en mi diplomado diseñado de los pasteles, tenemos mucho pastel también con, con estructura, con todo. Está padrísimo, ¿sí? Bien, agarro otro tipo de naranja, que no sé cómo lo ven, pero me va a servir para cuando pongo la luz. Y después le voy a dar un toquecito con... Juan y Chávez dice saludos desde Texas. Lili Hernández dice hola, buen día. Hola, ni... Eh, dice Carito Tobar. Hola, buen día, saludos desde Carmen Nuevo León. Un saludote. Saludos desde Carmen Nuevo León. Oigan, hago esto del matizador, que a pesar de que no se pinta mucho, porque ustedes van a decir, no, sí cambia el tono, pero, exacto, no, sí pueden prender la luz. O sea, bueno, es que casi no se va a ver, pero bien. Ah, sí, quisiera que lo vean. Pero aquí ya. Es que tiene la razón. Bueno, ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver. Creo que ahí se puede ver un poquito. A ver, ¿me apaga? Creo que se puede ver un poquito. Díganme, ¿usted se ve? ¿Un poquito o no? Sí, sí, se ve. Sí se ve un poquito. Es que le hace sombra, pero bueno, le hace sombra el bóbulo, ahorita lo van a ver. Y tengo aquí la luz, tiene que estar así la luz. Pero ahorita lo van a ver. Por esa razón no tengo que hacer así. Si yo le agrego puro colorante, no me va a dar ese neón que quiera. Entonces, ahí estamos. Ahora sí, vamos al siguiente paso, chicos, que va a ser el alizado de nuestro pastel. Déjenme recojo todo esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, bueno, le iba a ser limpiar con sanita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Ah, te está. ¿Dónde está? No, 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 no. Entonces, aquí estamos, también saben que lo pueden hacer con esencia y matizador, ¿saben? Ustedes ya vieron el tip para que brillara, si tiene que brillar. Fen, San, está. Tenemos diplomados en línea y presenciales de ambos, de cualquiera. Pregunte, pregúnte. Pregunte, pregunte. Barato, barato, como la carne de gato. Que si se ve fluyente dice galletón. Ah, sí, entonces es por eso que necesitamos hacerlo así, ¿sale? Entonces van a decir, ay, pero eso qué o algo, ¿no? Te mandaron estrellitas. Ay, muchas gracias, chicos. 99 estrellitas te mandaron. Ay, muchas gracias. Les agradecemos bastante. Les mandamos muchos saludos. Ayúdenos a compartir, por favor, en Facebook y en TikTok. En TikTok, denle mucho tap tap. Sí, como yo, hasta que le den así. A ver, para que le salga más. Ah, bueno. Ahora, Daniela, saludos desde Colombia. Denle tap tap hasta que recansen. Bien. Oye, ah, ¿quieres que cabe este así con este o con refugiar la medicina? Así como le hacemos para enseñar el noveno en el... ¿Le apaga la luz? A ver, sí. Chicos, yo les da la misma de primera parte que es como hacer el color neón. Sí. Pero acá ya no. No, más bien acá no. O sí le puedes apagar poquito. Nada, más tanto le vamos a apagar. De hecho, creo que, a ver si ustedes lo ven, chicos, no sé si ahí ya lo ven. Ah, no, aquí le da la luz exactamente. Mira, ahí se ve un poquitito. ¿Sí se ve? Y así ya obtendremos un color neón para cuando estén las luces en color azul o negro fantástico para tus fiestas de tus pasteles. Ya sabes cómo hacerlo. ¿Sí se vio? Sí. Ah, bueno, si no, esto es el pastel. Chef Polo, saludos. Lo van a ver los nuevos, por favor, lo van a ver luego en el... ¿Cómo se llama? TikTok. En el video de YouTube. Ok, vamos a lo siguiente que es cómo alisar nuestros pasteles. Le manda mucho éxito el Chef Polo. Un saludote, Chef Polo, muchas gracias. Gracias, Chef Polo. Aquí está. Vamos a poner este. Ahora sí ya está. Sí, ya está muy bien. Sí, ya está muy bien. Sí, ya está muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a poner un poquito de betún en nuestra base. En el caso como es Santilli, ponemos muy, muy poquito. Importante que tus pasteles sí estén, yo los manejo casi, casi que como semicongelados y con un relleno que sí esté firme. Puede ser una ganache o mermeladas. Ve a ver mi video decorando pasteles de YouTube de cómo hacer rellenos para pasteles. Ya que está esto, chicos, ahora sí vamos a irnos con la enleccionada. Dice Ana Ramírez Castañeda. Hola, desde Ensenado, California. ¿Dónde son los diplomados presenciales? En Torreón, Coahuila. Pero también tenemos modalidad en línea. En este número que está aquí puedes preguntar. De Torreón para el mundo. Ahí estamos, ¿sí? Igual ahí te puedes buscar en la página de Facebook como Secuk. Exacto. Y... Secuk MX, chicos. En todas nuestras redes como Secuk MX. Y vamos a poner un poquito de crema porque primero que nada vamos a hacer sellado de migaja. Y para esto no necesitas práctica, simplemente con cualquier espátula o cuchillito para que ninguna migajita vaya a dañar la siguiente capa bonita de tu pastel. Yo hago una pregunta. ¿Siempre usas chantilly? ¿Aguanta el calor? Uy, es que realmente... Miren, chicos, yo empecé trabajando la crema. Les voy a ser bien sinceras. Les voy a decirme si hay que daré todo el porqué. Es que nosotros cuando preparamos todo para los en vivos, cuando utilizamos betúnes de mantequilla o así como que era muy complicado, ¿no? Así como que prepara el betún, lleva más tiempo. Ustedes saben, es que son pastelerosados. Y entonces, hallamos esta manera de trabajar con crema porque pues nada más agitamos lo que es el producto, lo ponemos a batir y pues ya está. Pero, este, y también pasa que en mi ciudad donde yo vivo, aparte que hacen mucho calor, la gente como que está muy acostumbrada a los pasteles con crema, ¿eh? Frescos. Frescos, exacto. Entonces quieren con fruta, con mucho tres leches, o sea, o sea, sí es un batallar, la verdad. Pero, pues es algo muy del calor, ¿no? O sea, como que cuando hace calor la gente quiere un pastel... Fresco. Fresco. O sea, es raro que yo creo que alguien te queda uno de no es caliente, o sea, si los piden con uno después, pero no de que panquete sin betún, o de mantequilla. Eso es más para los lugares más frescos. Pero aquí donde yo vivo, pues sí, sí pasa que lo quieren bien fresquito. Y entonces, vean. Vamos poniendo aquí toda la sellada de migaja. Ah, miran, si me da las patitas que me da de aquí. Uno, dos, tres. Y entonces, vean, miren, vamos haciendo el sellado de migaja, que quede bien, bien hasta la parte de abajo, ¿eh? Hasta topar aquí. Entonces, es lo que yo quiero hacer. Que quede bien siedadito. Los que me siguen hace mucho tiempo, ¿se acuerdan que antes yo hacía el paso de la muerte pastelero? Bueno, pero ahora porque no tenía las bases correctas, ¿sabes? Diego, ¿qué receta recomiendas para el calor? Pues la receta del Terrenator, ¿no? ¿De el que tuvo un Terrenator? Sí, esta es un tubo. Esta es hace poco que subió. En TikTok hace 15 días. Ah, hace 15 días. Debe ser como hace dos. No sé, esto lo hace un chorro de videos. Como hace cinco videos, yo creo que he estado más. Pero así está el título. ¿O así que lo buscaba en el buscador? Ah, sí. Dejé lo del día del día de la madre. ¿Cómo lo cambio? Ya no se puede. Sí, siempre sale el día de la madre. Pues ya no se puede cambiar. ¿Cómo es antes, verdad? Esa es antes de iniciarlo. Ah, bueno. Perdóname, Abby. Se me olvidó cambiarlo. Pero no es del día de la madre. Es este... De verano. De verano ya. Decoración neón. A ver, vamos a poner aquí. Y voy a quitar todo esto. ¿De cuántos centímetros es el pastel? De unos 16 centímetros de altura. ¿Sabes? Aquí ya está. Ya tenemos lo que es esta base. Y ahora sí, vamos a nuestro siguiente paso. Ya tengo lista nuestra sellada de migajas. Como es crema chantilly, inmediatamente puedo poner mi siguiente capa. Pero subo a la mantequilla. Hay que llevarla a repicar 20 minutos. ¿Cómo me doy a 7, 8? Ajá. Con mi duya 7, 8, 9. Voy a empezar por la parte de abajo. Ya saben que me encanta esta duya. Es súper práctica. Nos vamos así por partes, ¿eh? Esto es una técnica muy buena para alisage. Y ya depende cuántos... Cuántas capas le quieras dar. Y luego la parte de arriba. Antes de llegar a tope, me voy a ir con la parte de arriba. Y si te fijas, a mí la crema sí me gusta trabajarla firme. Y voy a dar el último paso a la parte de arriba. Y ahora sí, la última capa de la parte de arriba. Y ya está. Y ya están para el diseño del listado. Pregunta ahí de SNS-01. Cuando le pones la capa de la parte de abajo, ¿lo metes al refrigerador? Sí, en el caso de que sea buttercream, sí sería una ganache, también sería. Pero en nuestro caso, pues no, porque es crema chantilly. Entonces está bien. El pastel agrada fresco, perfecto. Así es, Diego. En nuestro canal de YouTube, Decorando Pasteles, así nos encuentras, vas a encontrar el betunto terreno. Y ese mero es el que te recomendamos, un chorro para el calor. Sí, exacto. Es que, oigan, han estado los días y las semanas súper calientes. Entonces, ah, mira, pásenme esos betoncitos de hecho mero. O pónmelos en el rato. A ver, damos cuenta. Porque, ¿saben qué? Sí, cuando hace mucho más calor, no se le recomiendo. No, pero ahorita como que nadie dijo, ay, fue, y así. Y me trataba con un miedo. Es que, por ejemplo, el TikTok, no, pero, por ejemplo, si en... Y yo, ¿bien? Ahí estamos, ¿eh? Yo a la pregunta, ¿en la chantilly se puede pegar al pastel de figuras de chocolate o de fondant? Sí, el chocolate te queda perfecto y sirves en un lugar muy caliente, te recomiendo más de fondant, pero que tengan atrás un poquito de chocolate para que se puedan herir. Porque el fondant, en contacto con la crema de chantilly, sí pasa que, pues, tiende a derretir lo que es el azúcar. Y entonces, derretiendo el azúcar, lo que va a pasar es que, pues, se deshazó. Entonces, tengan cuidado. Pregúntale, hola, Daniel, saludos desde Monterrey, ¿lleva soportes? El pastel este no lo lleva, pero trae un buen relleno que trae tipo de ganache. Entonces, eso lo hace resistente. Pero si ya es un pastel de 20, 25 centímetros, sí, lo recomiendo, ¿saben? Ahí va, chicos, ¿eh? Ya estamos listos. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, me espero acá para el siguiente paso. Ah, perdón, 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 perdón. Sí. Bueno, por igual, síganme diciendo sus dudas para ver qué. Oigan, entonces les digo, es bien importante irse por partes y sí es muy importante que tenga un buen relleno de pastel. Tengo un video ahí en YouTube donde lo pueden ir a ver qué es el de cómo hacer buenos rellenos para tus pasteles. Entonces, eso es lo que les recomiendo. Pues ya estamos listos ahí. Entonces, pues, espero que me digan. Sí, perdón, nada más. ¿Qué teléfono tienes? Mi teléfono... Acá está. Sí, sí. De la de Daniel Orton también, ¿no? Sí, ¿quieres? Acá. Ah, no. ¿De ahí? No, bueno, sí, de ahí puedes ir. Bueno, de la otra, támela, ¿qué? Sí. De la de Kelly. Sí, ustedes me dicen. Si quieres tú, se me... Sí, aquí dice Kelly, Kelly, dice que le encantan tus recetas. Ya, sí. Dice Elizabeth Rodas, hola, Dani, saludos desde Guatemala. Un saludo. A ver, nada más confirmenos si se escucha la voz, porque una chava nos está comentando que no se oye. Delia Salazar. A ver, díganos si está escuchando. No pongan la manita arriba. Sí. Mariana Navea, saluditos desde Chile. Nada más confirmenos si se oye o no. Sí, para saber si estamos en la misma. Saluditos desde Comunfort, Guanajuato. Siempre veo tus videos. En Semana Santa pasé por ahí por proveedora a comprar productos. Hubiera seguido. También aquí hace... Dice Elizabeth Rodas que si el bizcocho es de mantequilla y si está húmedo. Sí, puede ir a humedad, chicos. Este, yo los manejo semi-congelados. Y puedes mojar con jarabe. Cuando son pasteles así muy altos y si fuera tres leches, sí tengo que poner base intermedia. Ojo con eso, ¿eh? Pero como este no es de tres leches, es un pastel que ya a humedad ligera de jarabe. Es un pastel a base de mantequilla. Sí puede ir así con relloranás y todo de montaje y queda perfecto. Aquí dice Gisela Azulita Hermosa, la chef pastelera. Gracias por sus enseñanzas. Y sí, sí se escucha. Saludos desde Monterrey y Nuevo León. Ah, ¿se escucha? Entonces seguimos, chicos. Sí, se escucha ya. Sí, ya. Ok, entonces vamos con esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner... Ah, lo que sí es que puso el teléfono ya ahí. El celular ya ha hecho paso. Vamos a poner aquí nuestro atomizador mágico. El siguiente paso es poner nuestro atomizador mágico. Y la vamos a poner en toda nuestra crema. Por eso me gusta dejar la crema firme para después hidratar. Y después vamos a alisar. Dice, se escucha muy bien. Saludos desde Tamaulipas. Hola desde Perú. Piura, ¿qué cómo preparaste el chantilly? Esta vez nada más es crema chantilly sola. Ya tengo recetas de crema chantilly que les podía checar. Bueno, a lo que yo me he fijado y también en los comentarios que tienes es que ellos piensan que tú haces la receta del chantilly. Ah, no, chicos. Esta es crema chantilly ya lista. Igual sí, no sé si les puedas explicar. Porque sí te preguntan cómo haces la receta. Dice Diana Nogales. Saludos desde Chef. Saludos, Chef, desde Nogales, Sonora. Saludos desde Puerto Vallarta. Si nos escuchamos bien. Laura y Betesqueda dice. Estoy en mi clase de Chef Pastelero y aquí al mismo tiempo. Dos por uno. Y Diana sí. Qué bueno. Vamos a decirle a la Miss Diana que te regaña, Laura. No. No, aquí tiene que estar de alta bien. Oigan, vean. Aquí tenemos que hacerse aprende pizza doble. Esta crema hay que agitarla muy, muy bien. Y esta crema ya viene enroxada y lista para utilizar. Pero yo, sin embargo, ya saben que a esta crema le he puesto queso crema, crema natural. O sea, como que tengo muchas variantes. Cuando son para este tipo de clases que son exprés, pues sí te harán nada más la batima. Levantamos y ya está. Y es como me gusta llegar a una consistencia firme. Entonces ustedes ven ahí. Salen, miren esta crema. No se gusta enseñárselas para que la vean. La pueden conseguir en tiendas de materias primas. O en algún supermercado también ya las tienen a la venta. Es la que utiliza la Chef Dani. Sí. Ahí estamos. Si son, tuvieron en programas gastronómicas. Y si son del mundo entero, chéquense. Entran a la página de Chantilly o Grupo Chantilly en Facebook para que les den información de donde consiguen. Mira, si quieres leer la data. Lissete La Rosa dice, hola, me encanta todo lo que haces. Tú y tus tíos me han ayudado mucho. Saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Tamaulipas. Lissete La Rosa dice. Muy bien. Vamos a tomar un curso. Soy de Zacatecas. Diego Castro, en este momento puedes pedir informes. Estamos cerquita de Zacatecas, no estamos tan lejos. Sí. Por si quieres venir a presencial aquí a Torreo en Coahuila. O puedes llamar a esos números para informes de línea. Aquí se espera. Dice Ana Méndez, hola, saludos. Se oye muy lejos y dice que eres su ídola desde León, Guanajuato. Gracias, Ana. Todo se está escuchando mal. Es que por eso estamos esperando para saber qué pasa. Sí, sí, sí. Sí, a ver, cambia el micrófono. Diana, soy tu fan, Dani. Me encanta tu contenido. Saludos desde Zitacuaro, Michoacán. Anda, para allá está bien bonito. Ah. En Zitacuaro, Michoacán. O desconectamos los dos micros. Porque se me hace que con los micros no escuchan a otro. Saludos a Guatemala. Sí, hermosa, Ángel. Sí tenemos cursos en línea. Estamos en C1. Bueno, 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 bueno. Repartimos a estar ahí. Ah, ya se oye bien. Sí, es este. ¿Ya se escucha bien? Perdón que estamos ahí con el tiempo. Es que estamos checando bien cuál es mi micrófono. Acá en TikTok sí se escucha bien. Sí. Sí, se escucha, se escucha. Todo se escucha muy bien. Muchas gracias a todos. Ya. Ahora sí, ya. Se me hace que sí se escucha bien. Dice que Marisa Morán, saludos desde Argentina, hermoso video. Gracias. Vamos a empezar, Ángel, porque si no son muy bien tardes. Ahora sí. Es el número de los hermos ángeles de los dos. Para, para. Ya estamos, ya, Ricardo, para ahora. Sí, vale, vale. El, ajá. ¿Sí? Sí. Ok. El siguiente paso es la parte de arriba. Ahora vamos a retirar un poquito de esta parte, para que este borde no se estorbe. Y el siguiente paso es empezar a girar. Para esto sí te encargo, ajá, el siguiente paso es empezar a girar. Y para eso sí te recomiendo mucho, mucho tener una buena base giratoria, porque eso nos va a ayudar bastante. Mira, es como un tocalisco, que lo vas girando, 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 y tú nada más con tu bracito así, como si fuera la aguja. Ok, vamos en la parte lateral. Más o menos se tienen que asumar, chicos, aquí estén bien nivelados, vale. Ahora sí vamos con nuestro alisado lateral, igual volvemos a hidratar, ahora sí. Vamos con el lateral, igual volvemos a hidratar, vamos a todos lados. Hidratamos también nuestra raspa y nos vamos al lado. Ahora sí, abrimos con nuestros cuatro deditos y nos vamos de esta forma. Bueno, acuérdense que nada más le di una capa, ¿eh? Entonces hay que ahí hacer como que presión ligera. Lulú Díaz dice, hola, es hermosa, ¿me podrías informar si las ventas nada más son por WhatsApp o tienes un catálogo para ver tus productos? Saluditos desde Ciudad Juárez. Ya sé que sí vamos a traerlo al catálogo, pero es que estamos en espera de que nos lleguen los productos y ahorita nada más es por medio de WhatsApp. Buen día. Saludos desde Tuxpan, Veracruz. Veros a flotas a Tuxpan. Sí, vamos a rellenarlos. Vamos a quedarlo de aquí, porque... Y rellenamos en donde haya bordecitos vacíos, así. Están... Es importante, ¿sabes? Rellenarlos de veas. Ustedes díganme ahí. Maybelín de Los Ángeles, me encantan todos tus tips, tus recetas. Me hayan ayudado muchísimo. Saludos desde Venezuela, San Félix. Un saludote. Oigan, díganme porque también me gusta mucho escucharlos. Un saludote hasta Venezuela, pero me gusta mucho saber qué más les gustaría aprender. Dice Berta Sánchez que cómo hacer un jarabe para mojar el pastel. Ok, tengo un video donde pueden ver muchos jarabes, pero siento que ya voy a empezar a repetir porque saben que la comunidad está creciendo y siento que hay que volver a renovar tips. Dice que... Saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Me encantan tus tips y tus recetas. Bendiciones. Si te da rellenos para pasteles, hagas un video, por favor. Y de pasteles para vitrina. Preguntas que qué al fin es este. Este es crema chantilla. Dice Madison Celeste. Y esta, tu señor de Venezuela, ¿viste la receta de la crema? No, 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 chicos. Es crema chantilla lista para usar. Si era lo que justo tocábamos el tema ahorita porque tiene razonar. Como que muchos piensan que hacemos la crema y en este caso no. ¿Sale? Volvemos a hidratar. Y volvemos a hidratar. Volvemos. Y volvemos a lizar. Y volvemos a hidratar. Y volvemos a hidratar. Y volvemos a hidratar. ¿Sí? Sí. ¿En dónde? ¿En YouTube? En TikTok. En TikTok. Chicos, en TikTok hay un video de un betún que le nombramos el terrenator. Si lo buscan, así le sale. Ese betún es todo terreno para calor y temperaturas muy fuertes. Búsquenlo en TikTok de Decorando Pasteles. También está en YouTube, ¿eh? Y ahí lo van a encontrar. Sí, en YouTube también están. En YouTube también está, en YouTube de Decorando Pasteles. Pero yo tengo esta... Dice Mayden de los Ángeles que si le recomiendas algún tipo de relleno. Si le recomiendas algún tipo de relleno, sí. Y puedo utilizar el de dulce de leche o... No, si no es que no. No, ¿sabes qué manera? En la cajonera que está ahí donde tenemos el fregadero, la cajonera blanca, en unos cajones, según yo, vi unas. ¿Por qué le salen muy bien a su chantilly o por mejor? Por ejemplo, puede ser igual, que a lo mejor manejas como yo, que la dejas más estable y todo, pero yo la manejo así porque son pasteles más altos. Entonces, este, prefiero después darle un poquito de hidratación y ya con eso. Pero también el exceso de hidratación pues genera burbuja. Entonces hay que tener cuidado ahí. Y pregúntale con qué hidratas. Hidrato con pura agua y tiene que ser agua fría. Agua fría. Y tienen que ser ojo gruesos también con el atomizador mágico. Este ya está bien de quito. Este es nuestro primer edicio. No estaba pensando eso. Tienen que ser con un atomizador de punto muy fino. Exacto. Para que no se te chorrie la botota. Sí, 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 exacto. Oigan, muy importante empezar a hacer este burguecito porque es el que nos va a ayudar a que quede bien listo, ¿sale? Este, pues igual ya voy a texturizar. Y, pues bueno, ya nada más el leche de gas. Pero, aquí. Y, pues sí, chicos, les digo. Qué bueno que me dicen de relleno. De relleno es lo que me decían. Puede ser dulce de leche, puede ser un aranás. O sea, que eso pues ayuda bastante también. Y, eh, este tipo de trapitos es otra cosa que me ven que limpio mucho lo que son mis espátulas. Es porque son trapitos que utilizo tal cual para esto mismo. Y vienen siendo de algodón. Y yo generalmente lo trabajo pues en lo que es en mi demo. Y, pues los retiro. O, por ejemplo, en mi día y ya los tiro, ¿sale? Los puedo enjuagar, pero nada más es para limpieza de lo que son espátulas y las raspas. O sea, para mesa y eso, pues no, ¿verdad? Para mesa a lo mejor diferencien sus trapitos. Para mesa yo voy a trabajar este tipo de trapos. Pero para limpieza de lo que son mis espátulas y alizadores. Que sí sean este tipo de trapitos que son de algodón. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Entonces, ya tengo lo que hacer es que les digo. Pueden trabajar cualquier texturizador. Eso es opcional. Y se me dice que de hecho estoy pensando en que... No sé si acabo listo o con textura. No. Ah, bueno. Es que esa parte tenía uno ya. Mira, nos está saludando Lalo Salinas. Saludos a Dani y Richo. Un abrazo fuerte. Es Lalo de Viva. En total que no decimos nada. ¡Saludos Lalo! Mucho gusto. No, pues entonces, es que todo mi gama de religiosos, ¿dónde están? A ver, ¿cómo está Lalo? Proximamente nos sentaremos viendo de vuelta Lalo. Pero... protector que viene aquí, porque muchas veces, este es el de ondas y picos, muchas veces como que no, ¿verdad? No lo quitamos y luego pasa que te empieza a cambiar la formita de tu diseño. Entonces hay que tener cuidado de pones. Ahí nos vamos y ya. Déjame les paso. Estas les pueden mandar pedir, ¿qué teléfono sería, Alan? ¿Al de arriba? Al de arriba. Los daniflicks, los atomizadores mágicos y las raspas, las pueden pedir al número telefónico que está en la parte de arriba. Ponemos envíos a todo el mundo. No hay quien secar tanto su problema como yo, ¿eh? Vamos a utilizar este texturizador de 40 pasteles y vamos a quitarle su protector. A ver, directamos. Ponte este pedacito. Déjenlo bien a la varita. No, 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 no. Y ya para trabajar, ¿no sale? Ahí es el número de arriba, vamos a Ángel. Daniflicks, atomizador y texturizador. Dije, este es hermoso. ¿Quién está haciendo? Acá la estamos. Texturizador, onda y picos. Perfecto. Sí. Así, así. Atomizador y daniflicks. Andale, exacto. Vamos a ver. ¿Envíos a todo el mundo? Ajá. ¿Envíos a todo el mundo? Bueno, vamos a hidratar. Jenny de López, para cursos, igualmente a estos números presenciales y en línea. Ok. También para todo el mundo, ¿ok? Ahí va a entrar. Y con el texturizador, húmedo y húmedo en el pastel, ahora sí vamos a empezar a dar de textura de forma lateral. Pero generalmente yo hago con dos capas, el que me ando arriesgando de que con una vez no llevo al fondo. A ver, ya no le voy a tirar un poco de m�ba. Este le va a faltar sin hacer que más betrúncito. Pero bueno, aquí ya saben que estamos para arriesgarnos. Que yo le doy más betrúncito cuando vea su textura. Ahí estamos Y voy a poner este vecincito En estas partes Porque ya tengo una roja de androca muy Muy arriesgada Muy exacta Muy exacta Buenas, acá desde Argentina Siempre viendo las hermosas cosas que haces De sabores, delicatessen Bye Laura No, oigan, si me falta Puedes hacer de beteales Y ya les diga si quieren ustedes De betunes y sabores Van a ver que con ya mucha decoración Pero de sabores de pasteles ¿Cuáles gustaría? Me gusta, Kering Es mejor alisarlo aguadito O mejor humectamos con el Sprite A pregúntala Que si es mejor alisarlo aguadito O mejor humectarlo con el Sprite Pues el bottle cream Yo si también lo aliso con el Sprite Los dos Y si tiene que estar en consistencia suave Para realizar exactamente Pero tampoco un aguadito Pues no O es lo mismo que suave Sí, pues fue creciendo como suave ¿No? Ajá O sea, aguadito, aguadito Pues no va Pero así Dice Cintia que sabor chocolate Y red velvet Ah, muy bien Y Mairix Un pastel de zanahoria Ok, muy bien En pandemia hablamos en videollamada una vez Y desde ahí te amé Sabores y delicates en la Laura ¿Quién? ¿Quién eres? Sabores y delicates en bailar Ay, verá Ahí te esperes de nuevo ¿Verdad Laura? Estuvo padre Graciela Cardenas Y se habla Saludos desde Arizona Ella es de Argentina Ay Un saldudote Vamos a poner acá Ya te están regañando Que se deben de dar dos capas de crema Sí, siempre doy dos capas de crema Pero no tengo Entonces Y yo queriendo Y yo queriendo usar mis texturizadores Es que ahora tenemos crema, ¿verdad? Ah, miren Pues te me olvido Ahí está Aquí hay otro Otro tibillito No, pero es la tengo con migaja Ah Después de la migaja Vamos a hacerle escaso a los pasteladores Para que se complete Te voy a decir Es que esta clase es Cómo hacer Cómo hacer un pastel texturizado Con poco Con poco chantilly Así se llama esta clase Es lo que ustedes no saben Ya sé Ahí estoy ¿Está listo? Ay, más o menos Porque no voy a completar Pero bueno Lo que se complete Es bueno Voy a probar una semializada Dicen Ahora voy a guardar Todas mis dos Para cuando huelen Me resuelven todo En la sala de abordaje Dicen De una vez Mejor ahí las vemos Ahí estoy Nada más voy a plantar Voy a dar poquitos Hola, dame un tip Que mi chantilly quede firme Batallo mucho Porfa, gracias Pues nada más acuérdense El tiempo de batido El sí debe de quedar Bien consistente ¿Sale? Aquí yo creo que Ya con esto Ya van a hacer Saludos de la República Dominicana Del Horno de Ema ¿Por qué? ¿A poco así se llama? El Horno de Ema Ah, el Horno de Ema Ah, el Horno de Ema Sí Ok, ya está Vamos a poner de nuevo Hidratación Ah, este no va a haber Pone la temperatura Perfecta para hornear el pan 160 grados La verdad es que Eso de 180 Es como más Más este Mito que otra cosa Ahí está Dice Ebe Dani Haz La nueva tendencia De vintage Y cuando sopla la velita Hay mucho brillo Ese es el que vamos a hacer Oigan Este es el que vamos a hacer Ahorita No vamos a quedarnos Tardamos Irma Montiel Saludos desde el Rango Un saludote Irma ¿Cuál es el mejor Butter Cream Para hacer flores? Dice Geni de los tres Este Yo creo que Uno te perece De mantequilla Ayuda muchísimo Y Geni manda saludos Desde Chiapas Un saludote Un saludo a esta Un saludo a Chiapas ¿También sí, Geni? Sí, oigan Es uno de los lugares De México Que todo el mundo Dicen que debes de De visitar Sí o sí Nos está fallando Ahí Luego en una gira Pastelera que hagamos Ahí estamos Ahí va agarrando Sí oigan Me salió Contraproducente Como cuando dicen El burro trabaja doble Casi creo que Yo la estoy aplicando Ahí va ¿Sí? ¿Se requerió? Pues ahí va Ahí va porque Como ya puse Ya estaba Una capa más seca Porque Geni es que Saludos desde Monterrey Un saludote Hasta Monterrey ¿Qué tal andan por allá? Ya menos calor Chicos Es carmia Mis Un tip para La capa crujiente De encima Del brownie No me sale Pero David Y su receta ¿Qué tal andan por allá? Ah pues yo creo que El que se da El tiempo de horneado Porque siempre se hace esa capita El azúcar que estés trabajando Si estás combinando azúcar Hay que combinar azúcar refinada Con azúcar Mascabado Porque estás trabajando Porque estás trabajando Puro azúcar Mascabado Y pasa que Que pues se tiende como a Hacer nada más mucho besito Y el azúcar refinado Dice Sarai J.M. Rendón Saludos desde Zapopan Jalisco Un saludote Dice Jenny Jenny otra vez Intenté hacer Super cream De todo terreno Y jamás tomo textura Quedó aguado Hace mucho calor En Chiapas Si pues ahorita Mucho calor Este Jenny ¿Qué habrá pasado? Dice Verónica Castañeda Villa Yo ya lo hice Para mi cumpleaños Y la verdad Se ve muy bonito Cuando sale el polvito Ay Es verdad De hecho Oigan No lo vamos a poder Grabar eso aquí Porque Este Pues Por el video Pero vamos a hacer Para TikTok Mira Daisy Estos son los números Saludos desde El Salvador Dicen aquí Saludos desde Massachusetts Milady Cakes Y Ann Baker Un saludote Lourdes Orona Viramonte Saludos de aquí De Torreón Se ve padrísima La textura Si verdad Oigan Pero es bien fácil Cuando le han dado De vuelta Se llevó ahí Mira Dice Magic Solveda Yo he aprendido Técnicas tuyas Soy una persona Con discapacidad Motriz Ay Y practicas O cómo Organizar Ayuda mucho 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 Este Cuando uno Practica Practica Y practica De hecho Por ejemplo Yo eh Que tengo rato Luego que no hago esto Pues obviamente Pierdes práctica Y no es lo mismo De que cuando Ya haces Las cosas Pregunta Sabores Delicates En Bailaura Que cuando Vienes Argentina Ay chicos Pues espero Próximamente Cuando La inviten Sí Karen Mira Esos son los números Karen Chávez Esos son los números Para los cursos En línea Te voy a hacer aquí Y ya listo Vamos a retirar Los bordes Con mucho cuidado Primero así Ligerito Y quiero aprender A hacer pan de lavanda Con relleno Sabor limón Que rico Así es Con un pesito Y le pueden poner Hasta por piscis Va a quedar bien bonito ¿Qué es lo de Spice? Agua Agua Hay que limpiar Nuestras Ahora se dan Ahora sí vamos Hay que limpiar Nuestra espátula Para el último paso Ah Para el sacio Armando O me voy a pasar Si le voy a pasar Si quieren Igual Y alisamos Y volvemos A alisar Esta última alisada Hay que ir limpiando Cada vez que hagamos esto Ok Vamos haciendo esto Y así ya vamos a acabar Ok ya que hagamos esto chicos Ya quedó el bicito de arriba Ya no nos quedó Ale A café Si de hecho si tenemos unos Y hace como un mes y medio Tuvimos una de los tips De rellenos De limón con fresa Este De oreo Y así para que guste Ok Oigan vean Ahora vean Voy a irme con lo siguiente Lo siguiente chicos Es que la misma mezcla Voy a utilizar Una cucharada De lo que es de vodka Con lo que es Una cucharadita de matizador Entonces Vodka Pueden trabajar Del más económico Que quieran Y matizador La verdad es que Les recomiendo también Es del fluorescente De la marca que yo utilizo Con Diego Fernández Entonces Vamos a trabajar en esto Quedó el siguiente Ajá ¿Cuál es el huevo? ¿Cuál es el huevo? ¿Cuál es el huevo? ¿De rostra? No De rostra Normal Pero grande Para grande O sea De estar allá No está Malos Ok ¿Ya estamos aquí? ¿Cuál es? Un, dos Es que quieres Pero no es que tú No te puedes Lo voy a hacer con parado Y parado Un terminado Más neón Y con el terminado Ok Vamos con el siguiente ¿Sí? Y parado Un terminado Bueno ¿Cómo es que es parado? ¿Te vas a sacar? ¿Te vas a sacar? ¿O lo vas a sacar? No, aquí Ah Bueno Sí A ver Díganme Y parado Un terminado Más neón Le voy a Poner a diluir Con una cucharada De algún aguardiente Como vodka Y una cucharadita De nuestro polvo fluorescente Y vamos a darle Paso Paso Acá Ahí va Ahí va Ahí va Que están bien Bien ricos Con la chef consolo Chéquense Porque va a ser A las 3 de la tarde Entonces pueden enviar Un mensaje Son 3 pies Es el de mazapán El de guayaba Y el de mango Ay El de mango Está bien Si el de mango También puede Saludos Marca Lagunera Dice El caromero Para hacer Verde pistache Por favor Ah Aquí Este Tatiana Dice Que si es en línea Si es en línea Yudit Gracias Nos busco en YouTube Ah Muy bien Si 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 Quieren los puros Chicos Es el CQMX Otros pasamos Para que Se puedan informar Si Me van a dar una Pasadita Oigan Mi Como tenía De mantina De mantina Y la negrita Y anda lanzando Unos brillos azules La crema No Si Arriba no le voy a poner Porque va a buscar Los limitos ¿Sabes? Ah Dime la crema ¿Qué? Ok Ahí va Sale Ahí estamos ¿Ya come? Dice Lo único color Hay otra opción Que gusta Puede ser una de mis caras ¿Verdad? Puede ser Una esencia Si Queda bastante Aromatizado Y ya como ustedes Lo tienen Trabajar bastante Hola hermosa Yo aprendí mucho Mirando tus videos No estudié Pero hago unos pasteles Muy lindos Giselle Pazanes Ah Gracias Si quieren ir a nivel Profesional Chicos Les recomiendo Mucho gusto Que entren a CQMX ¿Sale? Para que Asegan La clave Te pregunta La clase de miércoles ¿Será en YouTube O en TikTok? Se graba Y se sube a YouTube Los miércoles Este mismo Se sube los miércoles Para que estén al pendiente Bueno vamos con el siguiente paso Que ahora si Este es para el efecto Que te vamos a poner los brillitos En la parte de arriba Y aquí pregunta ¿El colorante fue en polvo Y lo mezclo con agua Miente? No, es matizador Fluorescente Así los consigues Ajá La marca que estamos utilizando Se llama Hugo Fernández Este Aquí pregunta ¿Por qué Mucho a tus videos Y bastante Aprendo? Ay que bueno Oigan Acuérdense que Se ejecutamos Y se lo van a echar Repostero Echar paselero Y está padre Ahí te va Este como te lo pondré Como más para Lo primero Lo primero es con tu hoja De wafer paper Y te recomiendo esta Porque es más económica Y te va a Y queda perfecto Para colocarlas con chantilly O cualquier pastel Cualquier betún Acabar Como mi pastel Es de 16 centímetros Mi molde Para marcar el círculo Va a ser de 14 centímetros Mi hoja de wafer Mi lápiz Y marcamos Todo este No importa el lado Y ahora sí Con Cortamos Dice black pink Que es con Tijeras nuevas Este Ay La subrina de bicho A ver No No sé Bueno Vamos a utilizar ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver Te puse una así Ah, sí Vamos a poner Ok Sí Yo creo que es mi sobrina La sobrina de bicho Bueno, creo Que no hay más Bueno, ahí les va Vamos a cortar Aquí Lo siguiente Aquí sí Gracias a Gaya Tuka Por estar Vanando la gente Para el perfil Ah, gracias Gracias a todos Que están compartiendo Chicos Les agradecemos mucho Lo siguiente Es cortar Nuestra orea Muy bien Así Sí Ya tenemos lista Y ¿Por qué no tú Del pastel mancha Con el colorante? ¿Cómo? Ah, pues sí No más Sí Sí ¿De dónde Somos de Torre Pogo Y la Los colores? Este video Lo van a subir Sí Lo vamos a subir A la plataforma De Facebook Lo pueden encontrar Todo terminando Y también en YouTube Viernes Sí ¿Qué tamaño es el molde? Es de 14 centímetros Y el pastel es de 16 ¿Y ese es el servidor? ¿Cuánto minutos Se bate la chat Y como de 8 a 12 minutos? ¿O más? Sí Pues sí Como de Sí De 8 minutos Aproximadamente Mi chef favorita ¿Qué diferencia Hay de chef pastelero Y chef propostero? El chef pastelero Ve las recetas De pasteles Desde cero Sí Ve toda la pastelería Tradicional Zanahora Red velvet Etcétera Repetimos el mismo paso En este caso Voy a poner Tantanito Este ya lo voy a poner Directo Por lo rápido Y repostero Manejamos Todo lo que es La gama De postres Filos Panadería Mexicana Y también De chocolate Sí es una gran diferencia Porque en uno Vemos 20 recetas De pasteles tradicionales Y en el otro Vemos un poquito Más de recetas Pero son todas Arranjadas En los postres Desde galletas De cortador No Desde galletas De repostería fina Perdón Este macarrón Este chutes Pan de muertos Rosca de reyes Etcétera Ah si te dan De nuevo de panadería Oigan Pero el gusto Te dan mi promedio De panadería Porque si tengo que Se me lo pedo Bastante Dice aquí Velen Dice Salate Que si las A la ex con pan Te hago ¿Cómo? Sí La ex con pan Todavía no sé Si las confirmo Chicos Pero mexipan Sí Ya súper Confirmada Ahí estamos Ya tenemos esto Igual va a ser lo mismo Es el mismo La misma La crema Esta vez Voy a hacerlo Con polvo Directo Este voy a hacer Lo mismo Agregó el polvo Pero esta vez Va a ser directo Me encanta tus videos Saludos de China Dice Gina Campos 22 Hola Dani hermosa Dice ZM 1465 Me puede repetir El nombre El corrente Ok Mira Estas están manejando Lo que son Matizadores Son estos Es este Matizador De Hugo Fernández Fluvescente Son estos Hay gama de colores Fluvescentes Pasteles Y también así como Un poquito Pues más vivos Exacto Yo todavía voy a poner Más rosa Yo voy a poner todavía más Rosa porque se me hace que Me va a faltar Algún tip Dice que para que el colorante No amargue Dice que le ayuda Ah Depende mucho La marca de colorantes Y este Ah Esa No sé color Pues Nada más utilizar Una base Que puede ser Crema O queso crema En tu crema Y con eso Completamente Te quitas El amargor De cualquier color ¿Sale? Dice la guiñosa Que muchos Top up A la profe Sí Por favor Gracias Gracias Me gustan mucho Tus videos Muchas gracias Chicos Que más que Ocupas Vamos a empezar A brillar Te la voy a mostrar A la ventaja Bueno Voy a ir con esta Hola Yo siempre Que digo No sé Que me está pasando Creo que me está pasando Por más que me quiera ir Este Muy bien Este es el chantilly Que está utilizando La Chef Danny Cabe Recalquear que manejan Pues Gama de sabores Nata Vanilla Fresa Moca Chocolate Chocolate Crema Lácteo Crema con fresa Sí Entonces Esa es la que ya utiliza Pues le sirve bastante Pero sí Como dice Alan Van a encontrarse Diferentes marcas Entonces cualquiera Les va a servir Oigan Siguiente paso Ah Ay No puedo ser Ahora cierro Este es para la Venera Este sabes que Ponme Manduitas Con ¿Con qué? Con qué Suya Ahora Si estoy pensando Nada Es que A este Vamos a poner Ven Un poquito De ¿Por qué? ¿Por qué? No Es para Bien Qué padrísimo Que don Me encantó Dice ¿Cómo puedo hacer Un burger cream Perfecto? ¿Me puedes explicar? Por favor Puedes buscar en TikTok Deparando pasteles Con el hashtag Creo que es Uno que subimos De burger cream Y este te sirve Como base También para agregarle Otro diferente sabor Si es uno perfecto Lo subimos hace Como un mes y medio Aquí en TikTok Ah Alan Dejan hasta De doy La nitro de tensión En los colores En el amor Para tus pasteles ¿Te puedes poner En las No Verás Después ¿O quieres Te lo grabé No Se ven ahí neones ¿No? Si se ve aquí ¿Dónde? Se ven neones Si te lo enseño aquí Pues lo hacemos así ¿No? Sí porque Si se ve ¿Y la apagas? Se ve intenso Pero los botones De la cámara Si se ve intenso Por ustedes A todos Si se ve Mándale Sí ¿Sí? ¿Están brillos? Sí Se ve Padres Sí se ve Ahí van Dos Tres Te enseño Los colores Son para neones Para que tus pasteles Brillen mucho En la noche Y seas un éxito total Vamos a verlos Ok Muy bien Y te voy a enseñar Sabes que ya lo vieron Ya lo vieron Alan en este Quiero grabar otro clip Para que sea directo Mira si pasan El matizador Y el cernidor ¿Tú ya lo tienes por ahí? Te va a pasar Eh Si se ve neón Gracias Dice Que padre se ve Si se ve De esto Se ve bonito Gracias Es el efecto que queríamos lograr Muy bien Muy bien Ahora sí Pásame acá Ahora sí Dice Jennifer López Que se te ve así Ya lo leí Mira Este es como otro tipcito Otro tip Otro tip Es poner directo También el matizador Cuando son canteres Más pequeñas Aquí ya le he puesto Un poquito Le pones los ciernes Y de igual manera Lo mezclas Ay Empieza a agarrar Su bien bonito Y aquí también Ya queda Súper Fosso A una Te vas a ir Tengas Una Dos Tengas Y así también Queda Súper Neón Entonces ya tenemos Cintra y despiedades Dice Onekra Dice Que bello Felicidad No lograste Desde el comienzo Lo puedes buscar En facebook Como de Colocos pasteles Y lo puedes ver Desde el principio Dice que le gusta Mucho la base Saludos Ay Que bebé Bus Alipio La mejor chef Excelente calidad Gracias Se me hace que voy a necesitar Más Este Más betún Bendita pastelería creativa Dice Tengo un curso de postre En donde calificará La creatividad y el sabor Y no sé qué hacer Así Este Algo Fosfo Algo así Intenso Y aquí dice Saludos Daniel Es muy talentosa Gracias por compartir Mucha delicia Gracias Tiene la forma de Ahí Vamos a hacer más Y ya vamos a ir Con las luchadas ¿Sabe? Porque listo Ajá Así Y ya vamos Chicos Líganme si tienen dudas Pero Si para hacer el fosfo La verdad es que Tiene que estar Dice que ¿Qué pasa si usa Crema En qué? Lala para Decorar más pasteles Las clases En Secuc Es válido para Venezuela Sí Claro Medellín De Los Ángeles Este Hay gente que Pues es de Francia De Estados Unidos De Nueva York Atlanta Costa Rica Siempre y cuando Pues hables español Este Pues obviamente Porque nuestros chefs Son españoles Y Este Mexicanos Mexicanos O sea hablamos español Mexicano Este Pero sí 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 Para habla hispana Puedes preguntar Aquí en los números Y te brindan Información sobre Cualquier diplomado Si ya tienes Conocimientos precios De pastelería Y quieres aprender A decorar Pues tenemos El diplomado ideal Para ti Sí oigan La verdad es que Les va a servir Un chorro Entonces Chéquense por ahí Yo me pongo En el siguiente paso Oigan para el siguiente paso Si vamos a poner Ahora sí Nuestra Ahora vamos Por el siguiente Donde quedó Aquí está Dice Graciela Cárdenas Sí se ven neones Sí la verdad es que Estamos sorprendidos Porque se ven neones Saludos De piedra Me encanta Todo lo que haces El siguiente Muchas gracias chicos Nos ayudan mucho Y comparten Lo siguiente Es poner Nuestra oblea Del lado toroso Hacia lo que es Nuestro pastelito Que va a quedar súper bien Porque es de catorce Y puedes presionar No importa si se humedece Ni te estreses Ni menos Ok Presionas un poquito Aquí se ¿Qué pasa si un sub No? Tipo de matizador Con tres colores diferentes No importa que se humedece No importa que se humedezca No importa que se haga chinita Dices tres Ay mira Aquí dice que Tatiana Dice que Bueno Pidió otro tip Y Galletucal le contestó Y dice Muchas gracias Es que vivo en Bélgica Y los musulmanes No pueden No ponen alcohol Para nada Ah muy bien Ah muy bien No pues esencia Esencia Muy bien Perfecto Si es cierto Los musulmanes No pueden Oigan Si tienen toda la razón Si no Si no Con agua Con agua También se tarda más Pero pueden ser con agua Oigan Chequense porque Aquí Vamos a hacer Un guillado Quería hacerme como Un chinito Pero dije Ay Yo estaba Joder por el tipo De decoración Entonces Vamos a hacer Una presión A ver si puedo hacer Como un caracolito Para un lado Y luego para otro ¿Qué buretín estás utilizando? No estamos utilizando Buretín Estamos utilizando Crema para batir Es pura crema Para batir Ahora aquí Si hacer como Concha Este Inversa Hacemos una conchita Inversa Es un caracolito Para un lado Y otro caracolito Para el otro Y es la duya Cuatro Ok Ahí va a estar Ahí se está Viendo bonito Y la parte de abajo También Ya hablan de que Con tres cámaras Vamos a poner Esta en la partecita De abajo La parte de abajo Si va a tener que ser Como duya Normal O bueno Este tránsito También vamos a hacer De así Nunca empiecen Como tip Por la parte de enfrente Siempre empiecen Por laterales O la parte de atrás Pero el chico Por la tercera Gracias Gracias Dice Eve que si la clase Con la chica Cuando es Y que si después Se salió Eve La clase es el día Miércoles Y es en línea Con la chica Consuelo Te va a encantar Te va a encantar Ahí estamos Dice que se aguanta el calor No es recomendable Para climas Muitales Porque es chantilly Si Este Hay virtudes Como tal en merengue Que también te van a Super servir Te van a funcionar Bastante Entonces También dale a eso ¿Sabes? Pero queremos ver No vemos Ahora si Si ven Mostró una técnica A ver ¿Cuál es la técnica Nina? Para que la borra A repitar la chica Si dígan Si no la vieron La técnica Coméntanos Aquí ¿Cuál? Ahí se está Viendo ya Chinito ¿No? Ahí está Y nos vamos Con un rosita Antes de poner Voy a poner Otra rosita Entonces ya Podemos Poner Si no quiero hacer Tan, tan Bien Como que me Arrepentí De tu ya ¿Qué va a hacer? Tenemos el de hojita ¿La doña de hojita No la saqué? La 352 Si va a ser una Luego va a ser otra Luego yo no lo repitiendo Ahora si Vamos a poner Pero bueno Ustedes díganme ¿Qué tal? Como lo van viendo Muy, muy Fosco, fosco Aquí vamos Duyando la parra Aquí lo vamos Apoyando Porque así se puede Chicos Vale O en la parte Pues tienen que Innovar Porque por ejemplo Yo les dije Ok Si es que está Friyoso Pero estoy muy bien De verdad Antes de que Dijimos ¿Qué otra cosa Podemos hacerles Para que Aquí está Mira Nada más Con El cofre La técnica Que utilizó La chef Arriba En este Fue una conchita Inverta Ah Si Este lo que se para Mira Es para un lado Y luego Para el otro lado Para un lado Y luego Para el otro lado Si Para cambiarlo Si Ya pasa Para ser otro Diferente Esto lo hicimos En el mismo Conchera En el mismo Dejen ver Si este se colga Acá A ver Ahorita Lo que estamos Haciendo Es un pastel Que se llama Glitter's case Obviamente Nosotros Le cambiamos Un poquito La técnica Porque es un pastel Lintana Con brillitos Así Que pastel Ya bien Lo que Yo voy a andar Un pastel Muy diferente Y se colga Entonces le decimos Cambiar un poquito La técnica Para que vean Que sobre una tendencia Ustedes también Le pueden dar Su toque Exactamente Mira Esta es la doña 126 Yo generalmente Lo utilizo Para ondas De mar No No hay de algún Persona Que solamente Estamos utilizando Colores Muy vivos O que Fue el teque Feliz de toga A ver Hogarte O que justo Podría decir Si les puedes De huir Para una fiesta De millón De ver Inverso Eh Si Podría ser Ah Que no puedo Sacar Así por acá Si no tengo Que esto Bueno Vamos a ver Puedo poner Ahí unos Cuantos Pongo la doña 126 Vamos a hacer Unos Solanes Si Oye Si No había pensado En ver Dice Laura Pérez Que ya se le hizo Como de Dragon Ball También Ah También Claro Duña 126 Dani Si Es la doña 126 Para hacer Esos Solancitos 126 Aquí ya estamos Y luego nos vamos Con la otra Creo que con esta Ya podría Cambiar Ya quedó muy Ya no sé Si está Viendo Rancherón O bien Adentamos Y cambiamos De duña Voy a empezar A hacer Nada más Para atrás Y para adelante Y con la doña 352 Es que el chiste Era Algo ¿Cómo? Ah perdón Perdón Si me dijiste No Claro Y con la doña 352 Vamos a hacer Un zig zag Para arriba Y para abajo Acá Otra vez En cada uno De los Olandes Igual sí Con la doña 12 A ver Ustedes Digan si les Está gustando Y si no Ni modo Chicos Ya no podemos Hacer A ver Es que va a cambiar Tengan paciencia Si no Si no Siempre son Los mismos colores Y ojana Ahora estamos Junto con las maestras Y yo De que tenemos Que cambiar La técnica A ver Si me chica Acá Dice Karina Yo quiero Clases de Duyado Buena idea Si Déjame Hacer una De puntito Para ver Si están A ver Tenemos otra Manita De estas Para hacer Unos puntitos Para cambiarle Ah Esperen Se me estaba Pasando La diamantina Ahora sí Siguiente paso Recuerden que Todo esto Lo bien Paso a paso Ustedes En Este Más Más Este Dejito Más Todo Y a su Señor Tictor Sal Ahí está Presionamos Aquí Presionamos Siempre que hay un poquito De aire Y Llegó el momento De la magia Vamos a poner También diamantinas En este caso Yo voy a poner Fosforescentes Y Hay que ser bastante Aquí sí duele Cobra esto Porque esto Porque esto Si te va a salir De hincar Aquí está Y con un pincelito O una brochita Y ahora sí chicos Con una brochita Un pincelito Miren si quieres Acercarlo Para que Venga Vamos a Distribuirlo Para que se vea Todo el pastelito Aquí déjenme Se los enseño A los de aquí De TikTok Ahí está Y ya veo yo Si le falta No le falta No lo hagan Tan a la orilla Porque te voy a poner Otro Voy a poner Más amarillito Se ve ahí chicos Si lo ven Lo aprecian Miren Igual Hay quien pone Polvitos Como No sé si quieren Poner polvitos Metálicos Es Marca Hugo Fernández Y la diamantina También Que estamos Utilizando Es Hugo Fernández Creo que si está A la venta En Mercado Libre O en Amazon No recuerdo En cuál Si busquen O directo Con él O directo Con él Contáctenlo En Instagram O Facebook Creo Y también Si están En Torreón En Programas Con Amica Y lo consiguen Ah También es buena idea Dice Con M Magallanes Imprimen una imagen Con papel de arroz Cuando les soplan Blum Surprise Si Tan se hagan Padre Y a ese Ayutucas Que se ven A tus brillos Es que le ponen Es comestible Sí, claro Acuérdense que todo Es comestible No lo vayan a poner Llamas Y nada De manualidades Porque pues Todavía no te va Para la vida Oigan y pues Ya vamos a poner Como unos Puntitos No, déjenme Voy con una Más chiquita Mejor Si me estoy Ya muy grande Tema de Pondre Necesito que ya Les estoy Pondre poniendo De granidad Sí, nada más Que tienen que Contactar a la página Y ahí preguntan Sobre sus datos De envío La verdad Les conocemos Y manejan A todo el mundo Sí, no, no Y ahora sí Oye, ahora le hicimos Mucha conocimiento Con Fernanda Ya sé Este, saludos Desde Panamá Dice Hola hermosa Yelicia Escalineo Aquí está Karim Ah, ya Pero siempre queremos Tracar de que Acaso es Oigan, voy a poner Un puntito Como que aquí No, no sé Temos unas pernitas O algo Nada más Blanca O qué colores Sí, a ver Qué colores tenemos O que se dan Tienen de color Me ha gustado Un tercer color Pues está Un azules No O blanca A ver No hay como De colores No No Por los libros Aquí vamos a poner Un poquito de Dullado Este va a ser Así como Nada más Como un Pues un punto Rosario Podría decir Podría decir Vamos a ponerlo Como al centro De todo O rosa O de todo O de todo Si no Las seco Pues Estas 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 muy chiquitas Pues Igual A ver Pues traiganse Así de Estos Sí Este también Ok De mientras De esta Mi abog Igual Al con De esta Pero Bien Otro Tengo Vale Como lo que hicimos De la Del otro Dullado De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Déjame les enseñe Este Ahí No Estoy Haciendo Para un lado Y para otro Ah O sea Este Ana Si tiene Trabajo Este Y se me Fue la Manda Para un Disculpa Muchito Ahí Voy a poner A De An Acércate Miren Para que lo vean Ustedes Ahí va Una Dos Tres Y así ¿Sí? Esto lo dicen Así como En mi Y acá No sé si Hacer Corazón Siento Porque Estamos Haciendo De todo Este Pastel Entonces No sé Si Siento Que Ya No Van A Cuadrar ¿Qué Más Le pondrían Chicos? Díganme ¿Qué Más Le pondrían? Es que Ya Siento Que Nosotros Estamos Muy Tarde Con El Life Me Estrezo Por eso A ver Dice No Es Promoción Pagada Pero Hay Hot Y aparte Estamos Para Apoyarnos Yo creo Que Esmeralda Dice Que Te Acabo De A ver Pasteleros Contra El Tiempo Ay Claro ¿Qué tal? ¿Te has Indignadas Esmeralda? Porque Nosotros Sí Ya Las Metiendo El El Fuego Ahí Estamos ¿Sí? Entonces Igual Se va Para un lado Para otro De un lado Para otro Es que Quise Hacer Como Caracolitos Para hacer Otra Decoración De Existe Más Moderna Luego Lo Vuelta De Azúcar Te Pregunta Si Yo Bosté Así Nada Más Para que No Se O Tanto Marilla Naranja ¿Sabes? Y Con La Número 12 Vamos A Hacer Caracolitos Para Un Lado Y Para Otro Y Ya De Ahí Chicos Ahora Si Vamos A Poner La Velita Algún Detallito Igual Que Le Quieran Poner Ya Lo Que Ustedes Elijan Que Le Pondrían Dígan Que Le Pondrían Terminar Y Hacer Un Contraste Vamos A Poner Las Velitas Siento Que Con El Otro Marillito Se Ver Y Es Que Tiene Trabajar Los Retos Claro Que Con Diamantinas Y Todos Usen Un Chorro Pero A Pásen Estas A Ver Vamos A Poner Las Cuantas Y Ahora Si Las Terras Lo Que quieran Poner Le Están Brilloso Ustedes Fíjense Que Más Le Pongé En Este Pastel Fíjense Que Un Morado También Lo Hace Súper Bonito Con Praste Es Que No Es Fosco Verde Lo Que Lo Que Es Vamos A Poner Fosco Muy Psicodérico Gracias Como 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 Lo Ven Lo Muy Psicodérico Ok Ok Pues Si No También Está Bien Aprovechando Que Ya Viene Lo De Dice Norma Valdés Que Hermoso Trabajo Bien Véanlo Ya De aquí Arriba Detallado Es Que Hablan Su Mente Para Hacer Cosas Pues Diferentes ¿Verdad? Igual Aquí Lo Voy a Poner No Si Poner Unas En Medio Sí ¿No? Sí Voy a Poner Detalles Más Detalles Menos Y Pues Bueno El Chiste Es Que También Se Diviertan Cuando Hagan Sus Decoraciones Cuando Hagan Todo Lo Que Vayan A Realizar Que Se La Pase Un Padre Mientras Hagan Sus Experimentos Muchos Porque Si No Experimentos Es Que Hacen Pasteles De Estructura O Clases Especiales Si Tenemos El Implomador De Que Designe A Diseñador De Pasteles En Línea Este Pues Ahí Manejamos Lo Que Son Pasteles Estructura Pasteles En Tendencia 3D 2D Y Pues Técnicas De Decoración Y Manejo De Fondal Y Flores Como Estir Esa Entonces Vayan Ahí Chicos Les va a Encantar Todo Lo Que Van A Ver Los Mestros La Verdad Es Que Son Super Preparados Poner Esto Poniendo Unos Paltos Que Eran Saco Que Eran Como Dos Paltos Otros Pero Me Hacen Un Otro Y Vamos Estos Y Vamos A Poner Este También Que Yo Creo Que Ahí Van A Ser Para Que Ya Se Viera Más Que Tipo De Colorantes Utilizamos Utilizamos El Colorante Amarillo Amarillo Neón Y También El Matizador Los Matizadores Si Tienen Que Ver Chicos Porque Obviamente Esto Ayuda Si Rosa Neón Puede Ser Rosa Brillante O Rosa Neón Y El Naranja Que Fue Naranja Neón Naranja Neón También Si Se Ajuda Mucho Ya ven Que Ahora Se Encuentran Muchas Gamas De Colorantes Pero Pues El Chiste De Aquí Tanto Más Que El Color Que Sea Naranja Amarillo Limón Amarillo Neón Chicos Es Que Los Matizadores Fosforescentes Son Los Que Nos Tienen Que Bien Utilizamos Este Colorante Es Naranja Neón Con Lo Que Hicimos La Base Naranja Para El Rosa Utilizamos El Rosa Brillante Y Amarillo Neón Recuerden Que La Chico Nos Aplicó La Técnica De Matizador Tiene Que Ser Para Que Se Vea Así Brillante Si No Hacen Esos Chicos No Va A Estar El Neón Brillado Y Esos Palitos Decorativos Porque Son Si Pero Todavía No Sabemos A que Se De Si Te Pregunto Si La Chantilla No Chupa Los Sprinkles Hay Marcas Que Si Se Hacen Hay Que Hacen Pruebas Y Chequense Las Que Consigan En Su Ciudad Es Un Pastel Que Se Ve En Cualquier Distancia Que Hermoso Marix Solvera Este No Van A Negar Que No Se Vio Mi Pastel Que Cuando Lo Fui A De La Fiesta Nadie Lo Vio Es Para Otro Tipo Pueden Hacerlo Una vez Están Los Hice Así Como Haskeado Como Que Vende Todo Y Ya O Me Dijeron De Que Como Porque Son Tan Caros Próximamente Voy A Una Empresa Donde Van Enseñar Cómo Se Batir Vas Vegetable Quiero Hacer Pasteles Pero No Se Por Dónde Empezar En Secu Te Recomendamos El Chef Pastelero Vas Aprender Más De 20 Recetas De Pastelería Tradicional Pasteles Anahoria Red Velvet Cheese Cakes El Sí Pero Si Están Empezando Si Les Recomendamos Mucho Que Sea Chef Pastelero Yo Creo Que La Rosa No Todas No Es Que Cuando Le Chicos Ahí Llega Mucho Cuervo Ustedes Mucho Brillini A ver ¿Dónde saben Que Si Le Ponemos Que Azul No O Verde Aquí Plateado En Rosa Que Le Tomas Bien Paso ¿Dónde Se Hagan Que De Ser Mucho Así Yo What Firme De Tanto Azul Miren De hecho Mi Pastel Aunque Estaba Semicongelado Ya Se Empezó A Suavizar La Capita De Colorante Que Tienen Al Lado De Los Teléfonos De Qué Marca Son De La Marca En Co Me Gustará A Cobra Si Estamos Tendiendo En Secu Una Clase De Costeo La Verdad Es Que Si La Estamos Organizando Para Todas Personas Que Son Emprendedoras Pero Al Tendrán Tendrán De Tendrán Tendrán Este Yo lo que Sobre Aquí Este Pastel En cuanto Lo Vendré Chicos Empezando Por La Diamantina Pienso Que Si Va Acercable Quería Pasar Con El Atomizador Pero No Puedo Opacar El Color ¿Verdad? Nada Más Lo Piso Así Dice Una Persona En Japonés Dice Dani Soy El DJ Papi Chulo Gamers Lo Estamos Ya Listo Para La Comida De Hoy Buenas Tardes Saludos Mi amigo Alan Muy Bien Muy Bien Adelante Adelante Con Todo Me Dicen Cuánto Lo Daríamos Híjole Chicos La Pregunta De Millones Voy A Decir Si Cada Botecito Alguien Que Me Dígame En Cuánto Andan Las Diamantinas Alguien Dígame Cuánto Andan Porque Obviamente Eso Tiene Mucho Que Ver Porque Sean Dos Esquílicos Yo Aquí Les puse Dos Pero Bueno Ya Han Visto Que Le Pones Matizadores Que Imagino Que Eso Te Va A Bajar Un Poquito Más El Como En 60 80 Pesos Entonces Pues Entonces Dicen Lá Los Alguien Están En 100 Pesos Cada Botecito 100 Pesos Cada Uno No La Diamantina Lalo Si A ver Ya Dígame Porque Ya Estuve Me dio Duda Este No Porque Pues Si Es De Cabos Pero Como Dicen Aprovechen El Por Se Ah Es Más Porque Viene Entender Si Viene Por Person A Vende Si Quieren Aprender Tips De Cómo Costear Sus Pasteles Si Comenten En Nuestras Redes Para Nosotros Sacar Una Clase Y Ya No Entiendan Exactamente Pero Bueno Este es un pastel De Centímetros Vienen Siendo Dos Biscochos Traen Un Reino De Ganache Fue Pura Crema Chantilly Pero Si Ya Tengo Tiempo Si La Mezclo Con Un Peso Crema Con Crema Para Que Tenga Buen Sabor Y Este Pues Yo Si Lo Daría En Unos Haciendo Cincuenta No Haciendo Cincuenta Es un pastel De Cumpleaños Si Pasa Yo Digo Pero Si Haciendo Cincuenta Yo Digo Que Si Lo Das En Seis Cincuenta Lo Estás Tanto Con No Me Si Le Ganarías Pero No La Tanta Que Quiere Si Siento Que Por El Trabajo Que Lleva Y Todo Pues Si Hay Que Darlo A Mejor Precio Entonces Yo Te Recomendaría 850 Dígame Que Tal En Dólares Tendría Siento Como 45 Dólares Unos 45 Cincuenta Dólares A Lo Me Estoy De Barata Porque En Cada Aquí En Su Mercado El Mercado Americano Pues Le 150 O 1200 A Ver Quien da Más Quien da Menos Oye Dice Papichelo Que hoy Toca Papichelo Dice Que hoy Toca En El Menú Ceviche De Camarones Y De Pulpo Y Unas Tostadas De Guisados Con Sopa Fría Y Agua De Fresa Que Ritito Obviamente Hay que Empezar A Copiar El Menú Al Papichelo Para Hacer De Comer En La Casa Como De Que No Yo Siempre Bateo Con Eso La Verdad Siempre Dice Que Ella Lo Daría En 850 Dice Que Ella Lo Daría 95 Dólares Oigan También Les Digo Que Es Muy Importante Que Sus Bases Que Es De Esta El Que Me Encanta Siempre Manda Las Bases Y Ayudan Mucho Darle Vida El Pastel Si Se Fijan Es Rosa Yo Lo Combiné Para Que Llamar La Atención Y Tiene Mucho Que Verdad Va Ser Pastel Para Que Se Busca ¿Cómo Lo vean? Mira Aquí Te Dice La Luz Al Yo Lo Daría En 899 Ya Con El Hot Sale Ay Ya Con Oferta Y Pedido De Sobrepedida ¿Verdad? Sí De Verdad De Poner Sus Promociones Y Todo Para Que La Gente Oigan Si Eso Tiene Razón Y También En La Pastelería Ponlo Y Con Sobrepedido Quien Pida En Hot Sale Para X Fiesta De Aquí A Tres Meses O De Aquí A Cuatro O Seis Meses Van A Tentar Descuentos Entonces Pónganse Listos Ahí De Con Cuatro Pales De 16 Centímetros Merengue Suizo Ah Bueno Con Merengue Suizo Sierre Yo Con 1200 Me Voy Porque Si Es Mantequilla Dice Que Tania En Europa Serían 150 Euros Bueno Pero Tenemos Lo mismo Todo Es Más caro Es Más caro La Venta Es Más caro El Ingrediente Es Una Con Otra Pero Si Yo Pienso Que Si En Butter Cream Oigan Ya 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 Me 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 Si Digo Es Muy Fos 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 Pero Es Bonito Oigan Chicos Voy a Hacernos Por Un momento Recuerden Tenemos Clase De Cheesecake El Tenemos También El Clase De Muffins Que Es Mañana En La Tarde De 3 6 Y Vamos A Soplarlo Pero Vamos A Soplar En Tik Tok Para Que Se Vea Porque Si Vamos A llenar todas las neumatinas de celulares. Pero bueno, chicos, pues, muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Espero les haya gustado. Un saludote por ahí a todos los que estén conectados. Ya nos dieron ideas de cocinar, nos dieron tips de cuánto darlo. Gracias a todos los que se conectaron, chicos, de verdad. Y, pues, ahí tenemos este pastel. Este fue con crema chantilly. Acuérdense. ¿Qué pasó? No. Y, pues, ya estamos. Pues, un pastel muy llamativo. Muy llamativo. No podemos decir que no, pero es un pastel que va a llamar la atención. No, no, Eva. No es lo que dijiste, no. Entonces, ahí estamos, ¿sale? Y, pues, nada, chicos. Nos vemos en el próximo live. A todos les mando muchos saludos. Muchos, muchos, muchos saludos a todos. Y acuérdense que se agradecen mucho cuando comparten. Y ya estamos listos para soplar las velitas. Este video lo van a ver en YouTube el viernes. Y a partir de ya ahorita ya lo pueden encontrar en Facebook. Exactamente. Te vamos a tomar fotos y ahorita hacemos la soplada especial. Glitter. Bye, chicos. Muchas gracias a todos. Que estén súper bien. A todos les mando muchos saludos a todos. Nos vemos. Si lo hacen, me etiquetan, ahí está en Instagram para verlos. O en Facebook para verlos. Bye.